¡Hola creadores de oasis! Bienvenidos al canal de Barbigicía. Vale, pues continuamos aquí en el everoasis, en la puerta que habíamos conseguido desbloquear en el bosque perdido. Tengo un mechonín así, que me había costado lo mío, desbloquearla, me había costado lo mío. Bueno, yo me he ido por ahí al oasis, he recuperado un poco, he recogido cultivos, he cambiado el equipo, he hecho mis cosillas ahí fuera de cámara para que no sea tan lento a la hora de avanzar. Y bueno, Isha nos dice... Según los libros, el bosque perdido es un lugar artificial creado por los Lico. Intentaron crear su propio oasis, igual que hacemos los simientes. Sin embargo, el agua que extraían de las plantas no fue suficiente para abastecer a toda la población Lico. Cuando se dieron cuenta de las limitaciones del bosque, cerraron el acceso a nuevos habitantes. Seguramente las piedras sello provienen de esa época. Con el tiempo, el caos consumió todo el bosque y los Lico no tuvieron más remedio que abandonarlo. Uy, aquí hay muchos puntos de extracción y para picar... Pero... bueno, es que si no... Los abroncealas. Es que ahora no me voy a entretener. Ahora no me voy a entretener. Activamos esto. Y tenemos ahí una puerta con una cerradura roja. Así que seguramente tendremos que ir por aquí porque no hay más camino para encontrar la cerradura... O sea, la llave roja. Ay, esto suena a combate. Ahí está. La piña esta del desierto. Sanguinaria. Vale. A ver. Uy, 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 uy. Cuidadín, que es peligrosa, eh. Por la espalda. Siempre que podamos por la espalda. No, aquí nos vamos. Vale. Cuando hace ese giro hay que apartarse. Cuando hace ese giro hay que apartarse. Vale, ahora va a hacer ahí. El machacasuelos. Como digo yo. Vale, cuidado con el giro, Salm. Cuidado con el giro. Mira que te estoy avisando. Pero no me haces ni caso. Cuidado, cuidado, cuidado con el giro. Cuidado con el giro. Salm... Bueno, es que ahora mismo Salm el pobre está ahí entre la piña y la pared. Básicamente. ¡Huala! Qué leche me ha pegado. Venga, que le queda poco. No, no, no. Esto fuera, esto fuera. A ver. No, no, no quiero... No quiero gastar ahora mismo... Me he hecho pociones para venir preparada, ¿vale? Pero no quiero gastar ahora mismo pociones. Para el poquito que le queda la piña. Y teniendo hacia el lado un portal para recuperarme. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Uh! Y ese cofre tiene que tener la llave roja. Si no, ya me dirás tú cómo vamos a avanzar. Ahí está. Llave roja. Que es como una raíz. ¡Ay! Venga, vamos a recuperar aquí a Salm. Que el pobrecillo se ha quedado literalmente entre la piña y la pared. Y vámonos. Sigamos avanzando. Vamos. Vamos aquí. Ahí nos recuperamos. Guay. Y vamos para acá. Ahí. Perfecto. ¡Uy! Pues menos mal que me he traído a Salm. Si no tendría que... Si no tendría que volver al pueblo. Bueno, que ya ves, no pasa nada, ¿no? A ver. Limpia. ¿Qué tenemos aquí? Vamos allá. Utilizamos la magia de viento. Y aparece un cofre. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Un petalillo. No, una flor de bronce. Vale. Es que muchas cosas tienen el mismo... Tienen la misma forma. No, ahí. Volvemos a utilizar la magia. Ajá. Ahí lo tenemos. Y vamos a limpiar esto también, ya que estamos. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Nunca estaré más. Y ahora nos dejamos caer... Por... Este hueco de arena. Sí que es largo el bosque perdido este. Pues nada más por aquí. Rompemos esto por acá. Vale. Y sigamos avanzando. ¡Ea! ¡Qué mala espinilla me da esto! Lo dicho. Lo dicho. ¡Qué mala espinilla me da esto! Y con razón. ¡Hala! Que esta cosa escupe mocos. ¡Buah! A ver, con cuidado, eh. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. A ver, cuidado con las rocas. A ver, tenemos que... ¡Oh! Tenemos que ir eliminando. Tenemos que ir eliminando, chicos. Si no, nos van a freír a golpes. A ver. Una cura, una cura, una cura. Eh... Una poción pequeña. ¡Hala! Muy bien. Justo cuando me estoy curando, me lanzan ahí la roca. Estupendo, eh. Eso es puntería. Lo demás son tonterías. Ven aquí. Bueno, un robarrocas menos. Vamos allá por otro. Vamos. Esquiva, esquiva. Me está mirando, me está mirando. Bueno, mientras me estés mirando a mí, los demás que te peguen. ¿Vale? ¿Qué te parece? Me parece un buen truco. Venga. Otro fuera. Pero aquí viene... Aquí viene el... El bicho gordo. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Me ha pillado ahí de lleno. Vale, espérate. No, se viene aquí, no se viene aquí. Se va allá. Vale, espérate que vamos a resucitar un poco. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Ven! ¡No te vayas, no te vayas! Es que si no le pillamos justo en el momento en el que sale... Ahí, venga. No le podemos pegar. ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? Aquí vas a salir. Esquiva, esquiva, esquiva. Pega, pega. Ahí. Venga, que le queda poco. Vamos, que le queda poco, chicos. Venga, un poquito más, un poquito más. Ahí, al fondo. Se le distingue por los ojitos que brillan. ¿Vale? Cuando va a aparecer, le brillan los ojos. A los otros puntos no brillan los ojos. ¡Guau! Pues ya está. Esta fase está hecha. Sigamos avanzando. ¿Cuántas zonas de picar y de extraer? Ay, 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 ay. Pero yo ahora mismo no tengo a nadie en el equipo con eso. ¿Qué me das? Otra flor... Flor de plata. Otro puntito de guardado. Perfecto. ¡Qué bien viene! ¡Qué bien viene! ¡Uh! ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿El muro? Vale, este es el muro, sí. Tendremos que llevar ahí una piedra. Esto también será el muro. Vale. Por aquí no podemos subir. Ok. Uf, pues sí que hay cosas aquí para hacer. Y eso es para la simiente. Vale, entonces nos vamos a trasladar de nuevo a la oasis porque necesito... Creo que una germibola y el muro. A ver. Ya estamos aquí. Bien, subimos de nivel. Eso mola. Casi hacemos más daño y esas cosas. Vale. Y ahí vamos a cambiar el equipo. Formación. A ver, para... Mira. Vamos a coger a Nubit con el germibola. Y vamos a coger... A ver... Aquí. A Ishal con el muro de hojas. Y nos vamos. ¿Qué utiliza el aqua portal? Sí. Nos vamos. Vamos para allá. Qué vueltecillas nos hacen dar, ¿eh? Aquí de vez en cuando. Entonces. Lo primero. Vamos con el muro de hojas. Vamos a poner el muro de hojas aquí. No sé muy bien qué es lo que pasará. Pero ahora mismo es el único sitio donde puedo ponerlo, creo. Y... Vale. No me sirve de nada porque se rompe con eso. A ver, vamos a mirar un poquito por aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Aquí todavía no podemos ir. A ver si me pongo aquí. Esto no se puede romper. ¡Ah! Ya lo he visto. Hay aquí una estatua de viento. Vale. Vamos por aquí. Hay aquí una cosa para soplar viento. ¡Fruz! ¿Le he dado? Sí, le he dado. Ahí lo tenemos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Nos cogemos a Ishal. Venga, corre. No, no, no. Corre, corre. Usa tu habilidad. Ahí está. ¡Ah! Que dura tiempo limitado. Vale. Vale. Dura tiempo limitado. Dura tiempo limitado. Venga, vamos para allá. Ahora que ya lo sé... Vamos a darnos prisa. ¡Corre! Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. ¡Putu plu! ¡Guay! Y ahora ya podemos tirar por aquí. ¡Oh! Vale. 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 Eso digo yo. ¿Y ahora cómo subimos? No, más bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos por ahí? Tenemos que... ¡Ah! Y he visto el ojo. He visto el ojo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Entonces. Vamos a volver a transportarnos al oasis. Y es que nos están mandando para arriba y para abajo todo el rato cambiando a los personajes. ¡Vaya tela! A ver. Aquí estamos. ¡Oh! Otra vez. Cambiamos a los personajes. Y formación. Vamos a quitar... De momento a Nubit. Y... Voy a coger... A ver. Ballesta, ballesta, ballesta. Es que no me acuerdo nunca cómo se llama. Aquí. Y ya. Vámonos de nuevo. Sí. Ahí. Al aquaportal. Otra vez. A continuar la historia. Si es que me lo das vueltas, nos hacen dar. Bueno, aquí estamos. Mira, te he visto ahí. No. Me tengo que cambiar. Ahí. Y... Bueno, a ver. Reventamos. Y... Ahí. Disparamos. Ok. Esto hace que esos bichos ya no disparen. Vamos por aquí. Para subir. Poing. Po-poing. Y... Ahí. Enfoco recto. Ya hemos llegado. ¿Y ahora qué? Ahí hay una cosa. Mira, mira, mira. Ahí hay una cosa donde se tiene... Que se tiene que activar. Vale. ¿Y cómo la activo? ¿Cómo la activo? Hay algo que se me ha escapado. A ver, espérate. Hay algo que se me ha escapado. Si venimos por aquí. Venimos por aquí. Aquí estoy yo con esto. No. Hay algo que se me escapa. A ver. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a echar un vistazo. Es que... Claro, desde aquí tampoco... Aunque le doy... No me deja. A ver. Sí, 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 sí. Espérate, espérate tú. Espérate tú. Y si te vuelvo a dar aquí... Si volvemos a dar aquí... O al igual hay otro ojo por ahí escondido. No, ya no le puedo volver a dar. Vale. Al igual hay alguna otra cosa por ahí escondida. Que se me ha pasado. Vamos a probar a hacer un salto aquí... Grande. A ver qué ocurre. Y esto aquí. Y llegamos hasta aquí. Vale. Aquí... Abrimos esto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque no creo yo... No creo yo... O al igual sí. Espérate. Al igual sí. Vamos a hacer una comprobación. Si yo ahora bajo aquí... Guardo el arma. Y salto por aquí... Y por acá... Sí que llegamos. Vale. Es que las distancias me engañaban. Las distancias me engañaban. Guay. Eso sí. Ahora... Vuelta a subir otra vez por aquí. Que esto es lo más... Lo más tostón. Salto, salto. Saltamos. Saltamos. Y llegamos. Y llegamos. ¡Yay! Y ahí tenemos la llave arcana. ¿Eh? Que es la que nos va a permitir... Pues eso. Ir a donde tenemos que ir. Y ahora... Vamos a volver. Otra vez saltando por encima de los globillos estos. Guay. Y ya tenemos esto despejado. Pues listo. Ya está. Esta zona... Solucionada. Y ya tenemos esto despejado. Pues... ¿Tú tenías germibola? No. ¿Tú tampoco tenías germibola? Pues quiero probar. Quiero probar a ver... De la germibola. Tiene que llevarnos a algún lado eso. Al igual a cositas interesantes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, ya que podemos... Pues vamos a probar. Bien. Formación. Y ya de paso... Creo que ya no necesito a Isha. Así que me voy a coger... A Sal. Y... A ver. ¿Quién tiene germibola por aquí? Tú tienes germibola. Pero alguien más tenía germibola. Germibola. Y eres sanador. Venga, guay. Oye, que parece que no. Pero va bien que vayan ahí recuperando... Poquita a poco... Poquita a poco... La vida, ¿eh? A veces no se nota mucho. Pero otras veces... Cuando pase un ratito, pues sí. A ver. Germibola. Germibola. Vamos allá. Froos. Y nos lleva aquí al cofrecillo. Guay. Cofre. Bueno. Otro... ¿Qué? Espejo. Repele mal. Bueno, ¿qué? Estamos listos. Y... Por aquí abajo. Estamos listos. Estamos listos. Vamos a ver quién nos depara aquí al otro lado. Esto tiene que ser el jefe ya. Como no se vaya al jefe, apaga y vámonos. Que llevamos ya tres episodios en el bosque perdido. ¡Vuala! ¡Vuala! Pues sí. Es el jefe. Es el jefe. No, no, y no. No soporto que me interrumpan. ¡Pan! ¡Hala! Si es un lico. ¡Qué mono! Bueno, ¿no veis que estoy ocupado expandiendo el caos que gobierna estas tierras? En fin. Es igual. La verdad es que llegáis en un buen momento. Esta criatura ya ha absorbido caos suficiente y tiene muchas ganas de jugar. No lo haréis un feo, ¿verdad? Una piña mutante. ¿Y cómo se vence a esto? ¿Cómo se vence a esto? Si no... No lo puedo... ¡Vuala! Bloqueo, bloqueo. Vale. A ver. Vamos a probar a llevar eso para allá. Vale, aquí. Vale, ahí. Hay que pegarle aquí. No me mola nada este. Vale, 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 vale. Hay que pegarle a esto. Cuando le dé la gana de quedarse quieto, claro. Tentáculo feroz. O sea que va a haber más partes aparte del tentáculo feroz. Venga, tentáculo fuera. Bueno, tentáculo feroz fuera. Ahora supongo que podemos probar un poco aquí. ¡Wala! Menuda Toña. ¡Uh, uh, uh! Que eso hace daño. Vale. Bueno, pues vamos a tener que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Por dónde ponemos los pies? Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Y no me interrumpes mientras me estoy curando. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Que no me interrumpas mientras me estoy curando. Venga, vamos allá. Vamos allá. ¡Uh, uh, uh! Sal, sal de aquí. Sal de aquí. Cura, cura. Vamos a por una poción mediana. Vale. Ahí estamos. Menos mal que me he venido yo con unas cuantas pociones, ¿eh? Y de hecho... Ahora voy a hacer otra cosa. Aunque ya tengo aquí algún sanador que me va recuperando poquito a poco. Que ha sido una buena idea traerlo. A ver, corre, corre, corre. ¡Ah! Si es que no da tiempo a salir corriendo de ahí. Curas. Mediana. Bueno, pues el sistema al parecer es este, ¿no? Vamos pegando al tentáculo. Luego al alga. Alga tentáculo. Así sucesivamente. Poco a poco. Salme es muy bueno. Venga, va, venga, va. Venga, va. Por fin. ¡Sí! Por fin, sí. Ahí está. Espero que no tenga una segunda forma. Que todo es posible. Aquí he tenido que estar concentrada, ¿eh? Espejo furioso. ¡Olé! Ahí tenemos un pasadizo secreto. Ahora ya está el vecino otra vez haciendo obras. Como se nota que es fin de semana. No es posible. ¿Habéis podido contra el alga del caos? Bueno, me parece que aquí ya no pinto nada. Hasta más ver. Yo me estoy temiendo una cosa con... Con quién va a ser el malo maloso. ¡Hala! La magia de viento es la mar de útil. Este cuerpo es solo un préstamo temporal. Pero voy a usarlo como a mí me plazca. Parece que nuestros caminos están destinados a cruzarse. ¡Es lo que iba a decir yo ahora! ¡Es lo que iba a decir yo ahora! Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Exacto. Es el cuerpo de tu hermano. ¿Quién soy? Vosotros me llamáis Kao. Soy un ser que desprecia la bondad y la felicidad por encima de todo. Aquel día caí gravemente herido por culpa de la magia de viento de este simiente. Sin embargo, tuve energía suficiente para poseer su cuerpo y así gané tiempo para recuperarme. Cuando me recupere por completo, os eliminaré a todos de este mundo. Será vuestro fin. Jejeje, ¿estás segura? ¿Serías capaz de atacar a tu propio hermano? ¡Qué dilema! ¡Ay! ¡Purecita! Jeje, vámonos de aquí. ¡Ay, pobrecita! ¿Qué? ¿No vas a hacerlo? Déjalos. Tengo un plan. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo, cuando lo vi por primera vez, ya me lo temía. Pero digo, no puede ser. Pues sí que es. No puede ser. Ese tipo es el caos que atacó tu Asis. Y encima se quedó con el cuerpo de tu hermano. ¡Ay, Alisea! ¡Cuánto lo siento! ¡No te quedes ahí pensando en Babia! Alisea, a veces parece... Que no estás centrada, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! No digáis nada del final, ¿vale? Ya lo veremos cuando llegue el momento. Ya lo veremos cuando llegue el momento. El guardián del Cuarzo de Luz, te agradezco que hayas liberado estas sierras del yugo del caos. Antaño, este fue un lugar creado por la mano de los mortales. Intentaron subsistir estallendo el agua de la vegetación, mas no lo consiguieron. Ante el fracaso, los corazones de los habitantes se llenaron de miedo y desesperación. De esas almas atormentadas debió de nacer el caos que engulló este bosque. Sin embargo, el aire vuelve a ser limpio y puro gracias a ti. Has demostrado con creces que eres merecedora del tesoro que protejo, el Cuarzo Rojo. Ahora, hija del gran árbol, muéstrame tu viento. Espera que voy. Y ya. Toma. Viento. ¿Cuándo puedo subir de nivel mi magia de viento? Jolín, yo quiero. Me encanta como se asoman al cofre. Pues ahí lo tenemos, Cuarzo Rojo. Por fin. Lo largo que son los mozmorillas ahora. Con ese Cuarzo Rojo podrás devolver la luz a tu oasis. Mas recuerda que el Cuarzo de Luz refleja tanto la luz como la oscuridad de los corazones. Si dejas que el miedo ofusque el tuyo, el Cuarzo de Luz también se oscurecerá. Por eso, hija del gran árbol, procura que tu corazón esté siempre rebosante de luz. Este es el tercer y último Cuarzo de Luz. Al fin podemos crear un oasis capaz de defenderse del caos. Ven al Hidrotemplo en cuanto puedas. Vale. Pues. Iba a decir es tan fácil como hacer un aqua portal. O es tan fácil como hacer esto. Volvemos rápidamente. A nuestro oasis. Y del oasis al templo. Ahí, ahí subiendo de nivel. Así me gusta. Me encanta sal. Además me ha sido súper útil en este combate. Nos vamos al Hidrotemplo. Madre mía, con la piñita esta, con el alga. Bienvenida a casa. A la toma. Me alegro que hayas conseguido traer el Cuarzo Rojo, pero... Es terrible que el caos haya poseído a tu hermano. Lo siento mucho. Sí, lo sé. Ahora lo más importante es salvar nuestro oasis del caos. Cuarzo Rojo, te lo ruego. Concédenos tu poder. Sí. Mira qué mona. Ahora no sé qué imagen poner de miniatura, porque me apetece poner varias. Hombre, podría variar un poco... ¿Eh? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? No puedo usar mi poder. El Cuarzo Rojo no responde a mis plegarias. Eso nunca había pasado antes. ¿Quizá ha hecho algo mal? No, creo que no. ¿Qué está pasando? Yo... Lo siento. Mañana volveré a intentarlo, ¿vale? Tú también pareces cansada. Deberías ir a descansar. Uy. A ver si... Influye un poco el estado de ánimo aquí de... De nuestro personaje. Vamos a recoger aquí cosas. Rosamora. ¿Qué más nos da? Otra Rosamora. Bueno, pues... Epa, una roca. Pues, ¿qué pasará con el Cuarzo al día siguiente? Lo descubriremos en el próximo episodio, porque vamos a dejarlo aquí de momento. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y estamos en un punto muy interesante. Por favor, que nadie haga spoilers. ¿Vale? Más que nada porque yo quiero ver cómo acaba por mí misma. Y habrá gente, pues, que... Al igual solo se pasa por el vídeo para dejar el like. Porque no quiere ver el vídeo. Ya que quiere jugarlo y descubrirlo por sí mismo. Y si lee algún comentario que haga spoiler, pues ya le fastidian el juego. Así que, como siempre, eso. Que espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.